O sea que tenemos tres acepciones, el griego que dice esto es hermoso, el romano que dice esto es limpio y el romano más civilizado que viene y nos dice esto tiene sentido, si lo compones bien sale una cara maravillosa, si no lo compones bien son muchas piezas que no componen nada, pero si lo compones bien es una cara. Como ven las tres palabras son tentadoras, esto es hermoso y tú dirás voy a verlo, ya está, esta es la relación del hombre, curioso con el universo, esto es límpido, voy a tocarlo, esto es universus, esto tiene sentido, pues voy a intentar darle sentido a esta cosa que tiene sentido. Pero todavía queda una palabra sobre este universo, bien entonces el universo puede entenderse como algo que está aquí, verdad, la bola del mundo, la bola, pues está aquí, ¿qué voy a hacer yo con la bola? ¿Comérmela? No puedo, ¿qué hago con la bola? Bueno, y entonces los griegos, los mismos que habían visto que el mundo es cosmos, está adornado, es hermoso, dijeron otra cosa del mundo. Y esta idea, parte de Heráclito, llega hasta nosotros, el universo no es un sustantivo, corrijan la gramática, el universo no es un sustantivo, claro, si ustedes lo ponen así en un examen le van a suspender porque es un sustantivo el universo. El universo no es un sustantivo, es un verbo, peor todavía, esto es magistral, es de las cosas mejores que se han dicho jamás. El universo no es un sustantivo, no está aquí hecho, no es una bola, es un verbo, un verbo que se conjuga, tiene pasado, presente y futuro, ¿lo ves? El hombre se sitúa en el universo y lo conjuga. Hoy el universo es más, yo qué sé, más hogareño, no es nuestra casa, más hogareño que hace mil años, se supone, debería serlo. ¿Ves cómo es un verbo? Ayer era menos habitable, hoy es más habitable, ¿ahora? Y mañana, futuro, será todavía más habitable. Es aquí el universo. ¿Y quién hace la conjugación del universo? El hombre. El hombre es el niño que en la clase conjuga el universo y dice pasado del mundo, primitivo, actual del mundo, presente del mundo, menos primitivo, futuro del mundo, civilizado. Es aquí una conjugación. El universo no es un sustantivo, es un verbo y se conjuga continuamente. Todo está en movimiento y es bueno que el hombre lo entienda y este movimiento además se lo imprime él en cuanto lo traduce. Por otra parte, la idea de que el movimiento del universo es un movimiento real, ya Einstein, otra vez Einstein, lo entrevió. Lo que pasa es que nuestra vida para percibir ciertos movimientos es demasiado corta. Pero si pudiéramos hacer una película de la historia del universo, de miles de millones de años, y verla en menos tiempo, en un año, en dos, en veinte, como si hiciéramos la película de la apertura de una flor. Tú ves una flor, la ves abierta o la ves sin abrir, pero se puede fotografiar y la ves, claro, más rápidamente la ves que se abre. Bien, si pudieras fotografiar las montañas y hacer de una montaña mil años en un minuto, verías los pinos que crecen, decrecen cuatro o cinco veces en mil años. Pinos grandes, pinos pequeños, arruben los pinos, la montaña alienta, respira. Las estrellas, tú miras las estrellas, y lo que ves no son las estrellas, son las estrellas que fueron. Algunos están a millones de años luz, luego tú miras la estrella, y ves la estrella que fue, la que es, a lo mejor ya no existe. Tú la ves, porque la luz va llegando, pero a lo mejor ya no está la estrella. El universo se mueve, respira, es un cuerpo vivo. Esta vida del universo es la que percibe el hombre y la traduce, y la que hace que el hombre sea el ser que debe ser. Una vez que hemos dicho, pues, tenemos un montón de cosas dichas. El hombre, si se sitúa frente al mundo, lo traduce inmediatamente. Ya digo que tenemos ejemplos magníficos de traducción. Los griegos dicen, es hermoso. Los romanos dicen, es limpio. Y encima dicen los romanos, y tiene sentido. Segundo, el hombre al percibir el universo lo percibe como lo que a él le falta para llegar a ser lo que debe ser. Luego, el hombre no es independiente del universo, es dependiente de él. El universo es lo que a mí me falta para ser lo que todavía no soy. Segundo, por otra parte, el universo, al ser recibido por el hombre y aceptado por él, es el universo el que cobra sentido. Todo esto se llama interpretación del mundo. Bueno, el mundo está aquí para ser interpretado. Primera misión del hombre, que a veces no cumple. Para ser interpretado. La pregunta, ¿para qué están las moscas tan molestas? Supone una interpretación. La respuesta ha de ser una interpretación. ¿Para qué están las montañas? ¿Por qué dura tantos siglos el universo? Todo esto supone, exige, una respuesta que es interpretativa. La interpretación del mundo, interpretación del mundo, se llama en una palabra alemana, del tanchaun, que es la concepción del mundo. El hombre, ahora viene lo serio de la lección. El hombre que mira el mundo, no puede dejar de interpretarlo. El hombre que es capaz de mirar el mundo sin interpretarlo, ¿qué le pasa? Que no es hombre. El mundo se muere de ganas de ser interpretado por el hombre. Luego, el hombre que no interpreta al mundo, no es que deja al mundo sin interpretar, es que el mismo no se logra. El hombre se logra en la medida en que interpreta al mundo. Luego, la del tanchaun, la visión del mundo, es una visión que lleva al hombre a la visión de sí mismo. El hombre que mira para afuera y desprecia al mundo, no se está diciendo la opinión que tiene de sí mismo. Esto es delicado. Esto en la antropología vale mucho. El hombre que desprecia a su vecino, no desprecia a su vecino, dice el concepto que él tiene de sí. Eso es fundamental saberlo. Fundamental. El que va por la visión, este es idiota, este es tonto, este es... Hay que escucharlo, porque está ofreciendo su carnet de identidad. ¿Sí? Si el romano, en vez de decir, esto que he visto es mundus, está limpio, lo cual le honra, hubiese dicho, esto es un asco, el romano sería un asco, no el mundo. No el mundo. El hombre es lo que acepta del mundo. El mundo es una conjugación, pero dicha y cantada por el hombre. El mundo tiene sentido. Como en la lección que viene, hemos de estudiar algo de las religiones de la tierra, son tan importantes para la antropología. Si se entienden bien, las religiones son uno de los grandes enemigos de la antropología, lo que llaman religiones. La religión quizá no, pero las religiones sí que habría que desterrarlas para hacer antropología pura, puesto que no hay más religión que la antropología. Ya lo decía Feuerbach, que decía muchos disparates. Toda teología es antropología, y toda antropología es teología. Él decía, hay que matar a Dios para que el hombre crezca, puesto que todo lo que se quita a la antropología se da a la teología, y lo que se da a la teología se quita a la antropología. Luego, todo lo que le das a Dios, te lo quitas a ti. Es como lo de Hacienda, bien igual, lo que le das a Dios, te lo quitas de ti, lo pierdes tú. Y lo que te das a ti, se lo quitas a Dios. Y cuando a ti te des todo lo que toca, no queda nada afuera, ni Dios, claro. Si Dios es lo que queda de ti, cuando tú no aceptas todo lo que debe meter dentro de ti. Y es verdad, es verdad, pero hay que explicarlo bien, evidentemente. Pero como voy a entrar en las religiones dentro de quince días, conviene que esto quede muy claro. Beltanchaun, visión del mundo, no significa que el hombre va y dice, ¡Ah, he visto esto! No, visión del mundo significa interpretación del mundo. El hombre no puede ver el mundo sin interpretarlo. Este siglo XX, estos diez últimos años que nos quedan del siglo XX, esto es un desastre. Bueno, supongamos que es verdad, hay que interpretarlo. No basta decir que es un desastre. Claro, cuando digo que es un desastre, ya interpreto. Pero supón que es un desastre. Saca una consecuencia. ¿Qué vas a hacer? Me suicido, por ejemplo. Es curioso. Es curioso. Ven por donde el hombre ahora en negativo responde al universo. Eso, como esto es un asco, me suicido. Me doy de baja. Porque esto es un asco, te das de baja. Es que es muy consecuente. Si realmente todo esto fuera un asco, lo mejor es darse de baja. Ven el universo y el hombre. El suicida mismo se da cuenta de esta verdad. Como esto es un asco, yo no tengo nada que hacer aquí. Evidentemente. Pero ahora ponlo al revés. Si yo tengo que hacer algo aquí es porque esto no es un asco. O porque yo puedo hacer que no lo sea. O si esto no es un asco, yo tengo algo que hacer aquí, evidentemente. Luego, no hay una cosmovisión, una del tanchaun, que no sea interpretativa. Es fundamental. Luego, no, no, es la consecuencia de hoy. El hombre no debe ver jamás el mundo como algo hecho. Este mundo está aquí. No lo vamos a cambiar. Eso lo puede decir un animal. El hombre ha de cambiarlo. Este mundo está aquí para que yo lo cambie. Para que yo lo cambie en mí. Hay que cambiarlo. Luego, las cosas no se pueden ver. Por ejemplo, el futuro. El futuro que nos viene encima es como una pisonadora. Hay que cambiarlo. Luego, el hombre es el ser capaz, obligado a cambiar el ritmo y el ser del mundo. Luego, no se puede ver el mundo como algo constituido y hecho, sino como una conjugación. Es un verbo. Y yo haré que sea lo que yo quiera. El mundo no tiene más sentido que ser lo que yo quiera que sea. Que sea. Gracias.